Arque Estudio presentó en su gran gira promocional a la nueva opción de la bachata Jover Félix, el Jover Jovo de la bachata El swing incomparable de los majestuosos hermanos matos Y Lidio Encarnación con su bachata desde lo hondo Estuvimos recogiendo diferentes lugares con su explosivo disco light y su carretón 2015 En Santiago, Puerto Plata, Barahona, La Romana, Higüey y la provincia de Holanda En donde la gente disfruta y gustó de las actividades de los grandes artistas de Arque Estudio Record Arque Estudio Record, innovando Y para contrataciones llámanos a los teléfonos 809-203-1610 Y al 849-857-0766 Arranquen primera Nadie me para Solamente Dios Esa morena Ella se cree que está acabando Y yo le vivo rogando Y yo le vivo rogando Al Dios Todopoderoso Que no le haga pasar trabajo Su cuerpo La lleva a la destrucción Se dedica a tomar rum Para que crean Para que crean que de vida alegre Que disipan de la pena Porque el negro no la quiere Ella se siente celosa Porque el negro no Ella cree que está acabando Acabando con su vida Ella cree que está acabando Acabando con su vida La morena está acabando Acabando con su vida Mi morena está acabando Acabando con su vida Acabando que, acabando que 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 Acabando con su vida No te lleven Sabes, yo soy un hombre sincero No soy un zapato viejo Es que todos los momentos que he pasado junto a ti Recordarlo yo no quiero Esa morena Se dedica a todo barrón Para que crean que de vida alegre Y es disipando la pena Porque el negro no la quiere Ella se siente celosa Porque el negro no Ella cree que está acabando Acabando con su vida Ella cree que está acabando Acabando con su vida Mi morena está acabando Acabando con su vida La morena está acabando Acabando con su vida Acabando qué, acabando qué, acabando con su vida Acabando qué, acabando qué Gracias por ver el video 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 ¿Tú sabes quiénes son? Los matos Dime corazón Ay cariño Como me quema este dolor ¿Cómo he de seguir? Acostumbrado Es mentira Es mentira Oye Nadie muere Ven No quiero perder Un segundo Un segundo de tu tiempo Oye, esto es Oye, esto es Ven Un segundo de tu tiempo De demostrarte Mis sueños En mis sueños En mis sueños